Bueno, estamos de regreso y nos acompaña Arturo Joel Padilla, director del Fórum Cultural Guanajuato. Si el estadio se va, siempre nos quedará el fórum, ¿no? Como decían los clásicos. Permanentemente, Arnoldo. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Arnoldo. Un placer estar aquí contigo y con todo el público. Realmente muy contento de poder compartir. Pues, siempre he dicho que el fórum tiene siempre buenas noticias, nunca hay malas noticias. Siempre son buenas. Y compartir a ti y al público lo que estamos haciendo en términos de poder. Te platicaba ahorita un poquito, antes de entrar al aire, de poder aproximarnos a un público cada vez mayor. El fórum tiene, y ha ido creciendo su círculo de influencia en el Estado y no solo en León, un público cautivo muy fuerte, ¿no? Pero bueno, normal. Hay mucha gente que no hace un espacio a la cultura en su vida y eso hay que tratar de contrarrestar. Por mil cosas, hasta por trabajo y por necesidades. Pero la cultura de todas maneras está. Así es. De todas maneras, no hay manera de podernos librar de ella. Y está permanentemente en todas las actividades humanas. Y fíjate que hemos hecho, te he platicado hace un momento que, de manera natural, un programa que se llama El Fórum Te Encuentra. El Fórum Te Encuentra. El Fórum Te Encuentra. El Fórum, el año pasado, cumplió 10 años, como tú bien sabes. Y estábamos planteando la celebración de una manera que pudiera reconocer el trabajo a lo largo de 10 años. Y algo que detectamos es que había atendido, en números redondos, a lo largo de 10 años, 3 millones y medio de visitas. No de personas, sino de visitas, porque una persona puede tener varias visitas. Y bueno, esto en términos de un proyecto estatal, sabíamos que había una gran cantidad de personas que no conocían el Fórum y que lo empezamos a constatar también. Pues esto es en todos los espacios. En museo, auditorios, teatro. En todos los espacios. Lo que se hace también en las zonas públicas. Todo de manera integral. Y quisimos... Pero me imagino que creciente. La media serían 350.000 personas por año, pero yo creo que empezaste con menos y estás aumentando. Sí. De hecho, ha ido en aumento de 10 años para acá. Nuestra cartelera era anteriormente un tríptico. Ahora es un librito. Entonces, este libro... La mensual. La mensual. Apenas esta es una programación, apenas de un mes. Y bueno, sí, nosotros lo cuantificamos. Que no me gustan nunca los números. Pero bueno, también nos habla un poquito de cuánta visita y cuántas personas hemos tenido. También es cierto que teníamos que atender una... Queríamos, queremos atender una gran cantidad de personas que no han conocido y fueron en 10 años. Y ciertamente es una población muy grande. Y esa población que nosotros elegimos como proyecto fue las comunidades vulnerables. Las personas con vulnerabilidad. Y entonces, bueno, de alguna manera lo que hacemos es vincular a centros gerontológicos en lugares donde existe marginalidad económica o marginalidad de diferente naturaleza, que es mucha. Personas con discapacidad. ¿Pero la idea es traerlos al foro? La idea es traerlos, pero también la idea es detectar que es lo que necesitan. En determinado momento hemos detectado que quieren ir al foro y así lo hacemos. Entonces, bueno, ya hemos tenido algunos conciertos. El de Ali Cohen. Vinculamos a un centro gerontológico. Llegaron dos camiones. Y tuvimos la presencia de una población de personas de la tercera edad que tuvieron un concierto de dos horas. Es extraordinario. Y la intención es poder abrir esta cobertura del foro a más personas, cada vez más personas. Tenemos también una vinculación con... Pero esto requiere presupuesto, por traer a la gente, poner el camión. Fíjate que requiere presupuesto, pero no todo es presupuesto. También es sumar esfuerzos. Es decir, tú qué puedes aportar y yo qué puedo aportar. Patrocinios, por ejemplo. Patrocinios, inclusive lo hemos hecho de esa manera. Te iba a comentar, tenemos dos empresarios que nos pagan de manera mensual cuatro camiones a la semana para poder llevar niños al foro cultural, a la biblioteca, al museo. Y son niños que vienen de zonas que no conocen un museo, que no conocen un centro cultural. ¿Del León o del Estado también? Para poderlo hacer más ágil, estamos empezando con León, pero también nos hemos vinculado a zonas indígenas de la parte norte del Estado. Y bueno, hay una gran cantidad de comunidades y población que requiere de tener una experiencia que los pueda sacar de alguna manera de la rutina. Entonces, bueno, estamos... ¿Cómo reaccionan estos niños cuando llegan al foro? ¿Lo traes que está todo al museo o vienen autos a tiempo de ventas? Al museo principalmente, pero también lo vinculamos a la biblioteca que es del Instituto Estatal, pero también lo vinculamos sobre todo a los jardines del foro. Es un espacio de recreo natural. Y con decirte que los niños son los que llevan a los papás los fines de semana. Entonces, bueno, anteriormente los papás eran los que llevaban a los niños. Con esta estrategia los niños llevan a los papás. Yo creo que esto puede, Arnoldo, cambiar mucho el sentido de la gestión, porque también es cierto que no podemos quedarnos esperando que el público nos visite. Además de ello, que sucede de manera natural y además muy exitosa, también necesitamos salir. Lo hemos empezado a hacer y lo estamos haciendo muy convencidos, sobre todo de los primeros resultados que hemos tenido. Lo que queremos es que este proyecto, Arnoldo, pueda crecer, no con la participación solamente del foro, sino de todos los involucrados. Pero en ese tema, en otros países es muy común que desde el sector privado se apoye económicamente. No es raro. No solo es el gobierno el que realiza promoción cultural. ¿Ves que en León esto sea posible? Me hablas de estos empresarios que patrocinan camiones, pero más allá de eso, conseguir más respaldo financiero de grupos privados para la cultura. Sí pasa, no pasa como en los países de Europa. No sucede tan naturalmente, pero sí tenemos apoyo de empresarios. Y estos empresarios sí, inclusive son personas que tienen muy clara esta vocación de servicio. No es tan sencillo como el ejemplo que me pones. Pero sí tenemos apoyo de empresarios de una manera muy clara. Y esto nos ayuda mucho porque, bueno, finalmente al presupuesto propio del... Los van y los buscan ustedes, Arturo. ¿Los qué? Los van y los buscan ustedes. O sea, hay un programa para localizar posibles patrocinadores. Nosotros los buscamos, tenemos un programa de posibles patrocinadores y los buscamos. Algunos, como el caso que te mencionó, tenemos muy buena respuesta. Hay otros casos que nos dicen que más adelante. ¿El presupuesto anual que ejercen ustedes en todas las instancias del formato, alrededor de cuánto anda? Alrededor de 100 millones de pesos anual. ¿Esto es público? Sí, es público. ¿Y el privado? ¿Se podría hacer una estimación todavía? ¿En porcentaje? Sí. Es muy variado. Es muy variado. Es muy variado. Hemos tenido... Es una gran área de oportunidad. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Aquí en Guanajuato y en toda la República Mexicana es una enorme área de oportunidad. O sea, es un tema cultural, un quehacer cultural en todo el país de manera clara, desde Tijuana hasta Yucatán. Pero mira, 100 millones es importante. Sí, pero realmente lo que sí queremos, Arnoldo, es crear sinergia, más allá del presupuesto, que no nos atoramos en el presupuesto, gracias al apoyo que tenemos del gobierno del Estado, sino que también lo que necesitamos es contagiar a otras instancias, universidades, asociaciones, grupos de diferente índole, tanto privado como público, contagiar. Porque creo que al contagio ahí pueden darse cosas muy interesantes. Por supuesto, los medios de comunicación son muy importantes. Nosotros estamos contagiados. Hoy, marzo, ¿cómo vienen las cosas en el foro? Mira, vamos a iniciar la próxima semana un cuarteto, que es Pender X-Trim Quartet, es un cuarteto que viene de Canadá. Arrancamos nuestra temporada de música de cámara con esta propuesta del primer semestre. Esto es para marzo, abril y mayo. Esto en el Mateo Herrera. Esto es en la sala Mateo Herrera. Pender X-Trim Quartet, del marzo 16. Algo interesante que también vamos a detonar con Pender X-Trim Quartet, vamos a tener pláticas el 15. Vamos a tener pláticas con jóvenes estudiantes en esta misma sintonía que te platico. No solamente es el concierto, sino el 15. Vamos a tener pláticas con los propios integrantes de Pender X-Trim Quartet. Y la intención es tener un público estudiantil y no estudiantil, pero bueno, nos enfocamos mucho a la formación también musical para poder tener una interacción directamente con ellos. Es marzo, a mediados, abril y mayo. Son tres fechas, tres grupos de cámara. Este es tu, digamos, tu festival de música de cámara 2017. Que no termina ahí. Posteriormente sigue terminando mayo, en junio, nuestra temporada de música antigua. Y después continuamos con el segundo periodo de nuestra temporada de música de cámara de septiembre a noviembre. Esto es lo que tenemos así en puerta, pero bueno, también en el museo. Exposiciones. Tenemos Remedios Varo. Inauguramos ya la próxima semana. Remedios Varo, tenemos una gran exposición también. ¿Una exposición de Remedios Varo? Hay que invitar a Amelia para que venga a platicarnos. Sí, por supuesto, ella es la experta. Amelia Chávez, la directora del Museo de Arte e Historia de Guanajuato. Ah, pues buena noticia. Sí, de Remedios Varo y Armando Cezatti. También vamos a tener obra de él, que es un pintor realista extraordinario. También lo inauguramos. Y también quiero compartirte, y esto es muy importante, vamos a tener en el mes de mayo a Gerardo Kleinberg. Por cierto, te mandas saludos. Bueno, amigo. Y me estuve platicando con él y... ¿Viene a una conferencia? ¿Hablar de ópera? Un curso de tres días sobre ópera. Todo lo que usted quiera saber sobre la ópera. A ver, esto es interesante. ¿Cuándo y dónde? Esto es en mayo, los 3, 4 y 5 de mayo, en el Auditorio Mateo Herrera. Tiene cupo limitado, son 262 personas. ¿Hay que hacer algo, inscribirse antes? Tiene un costo de 500 pesos. Es un costo que es muy simbólico por lo que representa. Son tres días. Es el curso de cuatro horas por día. Y la intención es tenerlo en un horario muy flexible para que todos acudan a este... Por las tardes. Por las tardes. Muy bien. Hay que invitar a Gerardo a Zona Franca, si me lo permiten. Por supuesto, por supuesto. Para que hable un poco de ópera y un poco de otras cosas. Claro. Bueno, eso en mayo suena muy bien. Y bueno, vamos a... Más ahora porque ya tienes una oferta operística interesante, tanto las transmisiones desde el MED como lo que son las producciones locales. Sí, además hemos tenido ópera para niños en la Calza de las Artes, tanto lo que hace Alonso en el Teatro del Bicentenario, que es extraordinario. Se viene ópera pícnico otra vez. Se viene ópera pícnico. O sea, realmente hay un boom de la ópera muy importante y Gerardo es un experto. Tú lo conoces mejor que yo, es un experto que puede bajar el nivel de la ópera a un discurso muy asequible. Sí. Exdirector de Cervantino, exdirector de Bellas Artes y también tiene un programa en Canal 22, ¿no? Con este tema. Sí, y tiene una gran cantidad de cursos en México, en Monterrey y bueno, lo pudimos contactar para... Actividad académica y actividad recreativa. Sí, la parte formativa y la parte de apreciación estética del arte también muy, muy importante. Bueno, esto en términos de poder ampliar ya la cobertura a otras instancias, pues también de reflexión de lo que estamos haciendo en términos culturales. Muy bien. Pues digo, no nos adelantes demasiado, mejor date otra vuelta en mayo, junio, para seguir platicando de los temas que se vienen en la segunda parte. Oye, en la mitad del año, digamos. Claro que sí, aquí nos vemos pronto. Bueno, algo que se nos queda en el tintero de estos días, ¿no? Este, Remedios Varo, tenemos Penderick y la próxima semana, es Armando Sesati, bueno, lo de teatro. Eventos en la Calzada de las Artes. Eventos en la Calzada de las Artes, este, no tenemos ahorita. Esos tienen un gran éxito. Tenemos realmente una gran existencia, cuatro mil, cinco mil. Y que no sean en temporada de lluvia, hermano, también. Bueno, el año pasado nos llovió, en abril también. Bueno, muy bien. Bueno, pues el Fórum Cultural ya entrando en su año número 11 y con esta actividad, el 2017, yo le agradezco mucho a Arturo Joel Padilla, quien es su director, que acude aquí y nos comparte la información. De todas maneras, pues siempre tenemos contacto con el Fórum Cultural. Arturo, gracias. Un placer, Bernardo. Buenas tardes. Vamos a una pausa. Gracias.